Guanajuato aporta el 10% de la matrícula a nivel nacional de las instituciones formadoras de maestros y es considerado como un bastión en la formación de docentes. Margarita Arenas Guzmán, delegada de la Secretaría de Educación Pública en la región, comentó que para el próximo mes se llevará a cabo un foro de consulta para hacer un diagnóstico de la educación en el país. Somos un bastión y un ente importante a nivel nacional en la formación de los docentes. ¿Qué necesitamos saber? Bueno, si hay una correspondencia y una pertinencia con relación a la formación que están recibiendo los maestros con las necesidades de enseñanza, aprendizaje que requieren nuestros alumnos. Por su parte, el secretario Eusebio Vega Pérez dijo que la entidad será sede de este evento, abierto al público en general, siempre y cuando aporte algo para crear un modelo para los niveles básico, medio, superior y normal. La reforma educativa dispone o dispuso desde sus orígenes la revisión del modelo educativo. Las autoridades manifestaron que para este fin de año se puede tener el análisis de la memoria de este proyecto para saber cómo adaptarlo a las nuevas necesidades del país y los estudiantes. Juan Galán, camarógrafo Daniel Zúñiga, Noticieros Televisa.